y con este ritmo saludamos saludazos y también saludamos allá por la familia Morelos de Cuesta Blanca, arriba y para toda la gente de Zabaletín Gómez allá por la familia Herrera la familia Pablo un gran saludo allá y así mero y saludcita de la buena y así mero se va y arriba Oaxaca Paisanos Adiós ¡Eso es la prima! y seguimos por ahí y esto que es el otro saludcita, saludcita y saludamos, saludamos allá por la Cristian a la familia Regino ¡Ánimo! ¡Échale bonito! ¡Zapatíñale, zapatíñale! ¡Seguimos zapatiéndolo! ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, familia Pobreros Y así menos, y así menos Échale bonito Ándale, seguimos, seguimos, seguimos Y lineando Al ritmo braide, chilenos, los tejos, digo Y esto que el otro, saludita, saludita Y eso Y zapadillo, zapadillo Ándale, 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 zoom Y eso es un año Y eso es un año